Continuamos de esa manera, sean todos bienvenidos Lo mejor de la noche para la gente linda de acá, en ese medio lugar La cual ya la invitación para que pasen a la pista a bailar y a disfrutar Totalmente gratis Eso lo venden ahí para las lindas mujeres cocineras ahí, gracias por la cena Y esto va para todas las luqueñitas, con cariño Pasen a la pista, pasen a la pista, pasen a la pista Y te quedas y baila bailar Ay, mi Luqueñita, yo le pido adiós Que estemos juntitos, juntitos los dos No te ofrezco nada, porque estoy pobre Con un poco que tengo, cariño y amor Mira, Luqueñita, yo le pido adiós No quisiera estarme, yo le pido adiós Que soy el temido, me pongo feliz De este lindo cuerpo, que me ha destruido Ay, mi Luqueñita, yo le pido adiós Que estemos juntitos, juntitos los dos No te ofrezco nada, porque estoy pobre Con un poco que tengo, cariño y amor Mira, Luqueñita, yo le pido adiós No quisiera estarme, yo le pido adiós Cuando yo te miro, me pongo feliz De este lindo cuerpo, que me hace sufrir Bienvenidos, bienvenidos a la pista de baile La Riquitosa en vivo Y así se baila, así se goza Ya tenemos las primeras parejas, señores Uno, dos, tres parejas Vaya, que venga más parejas, más parejas Esta noche es de bailar, es de disfrutar, señores Porque la Riquitosa en vivo Es solo de nadie para Osita Pelicowash De parte de Osito Nanel Nos pide la música por un caminito Vaya, 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 vaya Menú Sabelo bailando Música ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Música Totalmente gratis Música Ay, mi Luqueñita, yo le pido adiós Este fue justito, justito lento No te ofrezco nada, porque soy pobre Lo único que tengo, ya niño y amor Mira, Luqueñita, yo le pido adiós Yo quisiera estarme muy cerca de ti Cuando yo te miro, ya niño y amor Yo quisiera estarme muy cerca de ti Cuando yo te miro, ya niño y amor Cuando yo te miro, me pongo a pedir Música 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 Saludos para nuestro piloto Nazario Piloto Número 1 Piloto Número 1 en la Riga 2 Música 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 Puro sentimiento, que a tu sabes chiquitita Entrando al personal del comedor Donde nos brindaron la sabrosa cena Vaya señores, vamos a bailar, vamos a bailar La única noche con la riquitosa Acá en Tierra Blanca Acá en Tierra Blanca Acá en Tierra Blanca Es esta María Viviana Comer Esta gotita como jardín Ella solita se mantenía Cociendo ropa para vivir Ella solita se mantenía Cociendo ropa para vivir Mi hermano de ningún día Hoy hermanita de corazón Y a tu hermosura me tiene loco Y a tu marido Y a tu hermosura me tiene loco Y a tu marido Y a tu marido quedó ser yo Mañame mi amor Me entrepiero morir mil veces Antes que lo dres Pancha de honor Saludos para Don Martín López de Anchicamberján Primero Donde estaremos para el día domingo Desde temprano ahora Celebrando la fiesta del abuelo Simón Donde estaremos para el día domingo 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 ¡Gracias! 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 Y ando vacilando Y ando enamorando Codoate, mejor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordenó la silla para mí Tú mi chiquitita, mi querida mira a mí Hoy te voy contenta porque estoy aquí 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 Tú mi chiquitita, mi querida mira a mí Te voy contenta porque estoy aquí Y necesitan coger Te voy contenta porque estoy aquí 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 Yo me entrego a ti Yo me entrego a ti y me doy la canción Te voy a ir al hombre que me hizo infeliz Te voy contenta porque estoy aquí Y yo me entrego a ti y me doy la canción Y yo me entrego a ti y me doy la canción Y yo me entrego a ti y me doy la canción Y yo me entrego a ti y me doy la canción Vamos a bailar A la vista perro Que toda la gente brinca de mochón Se me da muy rico con el sanguazo Trajamos el ritmo en el corazón De suerte que no estoy en la comarca También se lo quita y intimidad Con mi gente me da como mucho bello A la vez te pasa un poquito perro Vamos a bailar A la vista perro Que toda la gente brinca de mochón Tomamos el ritmo con el sanguazo Trajamos el ritmo en el corazón De suerte que no estoy en la comarca También se lo quita y intimidad Con mi gente me da como mucho bello Bailando y te pasa un poquito perro Eso Me gusta, me gusta Verlo bailando Ya tenemos varias paredes de la pista Y lo que nos han ingresado La invitación es para que pase Bailando y te pasa un poquito perro Y esto dice Así Me gusta Pasito perro 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 Micio nos escuchas. Vamos a bailar... Algoza perro. En toda cantidad de vivaldo, sea más económico con este comporto. Vamos a bailar... Algoza perro. En toda cantidad de vivaldo, sea más económico con este comporto. Dejamos cerimón de corazones, no te irnos, no te irán como alcalde Me espero que te quites invitar, te quites me dejo mucho menos Ya no te pasa, pasito, perdón ¡Eso! ¿Y dónde está lo que está bailando? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Lo que está bailando! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Me llega, me llega, me llega! Ahí las chicas, las chicas, las chicas poniendo el sabor Ahí esa fiesta Y entonces dice ¡Así! Preciso de ro, 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 preci-te los yo, son, son ¡Vamos a bailar! ¡Halga esa perra! ¡Bienvenue, bienvenue, jamás y caballero! Para los que están bailando Todas las mujeres, ¿dónde están todas las mujeres de esta noche? Con la mano arriba Arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba las mujeres Y regalemos una puentecita, mujeres Puentecita, 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 puentecita Y ahora están los hombres Arriba las más chingones de esta noche ¿Dónde están los hombres? Los hombres Con la mano arriba, con la mano arriba los chingones Arriba los chingones, arriba los chingones Arriba los chingones, arriba los chingones Y todos juntos Para bajón, para bajón, para bajón Para bajón, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para frente, para frente, para frente Para aprender, para atra's, para atra's A la derecha, a la derecha, a la izquierda Saltado, saltado, saltando, saltando, saltando Continuamos a seguir compañeras de la música en esta hora de la noche Para todos los que están bailando felicidades, felicidades, felicidades Esa vez va a placer noche y y y y y me iguala Vamos mamá, suéltelo maestro, brincadito Ahí, en la pista, damas y caballeros Señoras y señores, cuidadito porque llegó La Cinebra Vivo amor a la bolita Vivo amor a la bolita El mundo me venía a hacer que quitar de mí Yo viajando al colega mirándose a mí Yo grité, ay, la culvera Yo grité, ay, la culvera La gente salió lindo mirándose enojado Los ritmos asustados comenzaron a gritar Muy bien, José, muy bien, José Venga, con la culvera se puso los pies Ahí, se puso los pies Mira que va a currubar si me pierdo los pies Yo no tengo que matar Échame a ver Venga, con la culvera se puso los pies Venga, con la culvera se puso los pies Yo grité, ay, la culvera se puso los pies Yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Y yo grité, ay, la culvera se puso los pies Apergadí, apretadito, aprechugadito, abrazadito. Y siguen las noches vitales. La Riquitosa. Y la número... ¡Jueve! Para once. Bienvenidos, señor, bienvenidos a la pista. La Riquitosa de solo la... ¡A la gente que le gusta la música de los tigres del norte! ¡Ale, a la! Oye, en la latina me encontró, un viejo amigo y te voló, porque yo era... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Al platicar de que se fue una mujer y que me juro que me hará... ¡Ale, a la, a la, a la, a la! ¡Ale, a la, 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 vez, no libres de mujer, que venga derrame la lección, que mi aladura el corazón va a sentir, que mi aladura el corazón, que mi aladura el corazón, que mi aladura el corazón ahí en la mesa de rincón, les pido por favor, que lleven la botella quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga, que le he llorado a ella más bien quisiera que le cuente que lo sufro, que me eche un gran favor adiós Seguro estoy que se marchó, pensado que la quiero yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no déjeme de saberlo en los amores hay desmonta, hoy se te las compa, que mi aladura y en la mesa de rincón y en la botella, que no me haga llorar Qué cosa, qué divina vida Que no se encerra y enseña Cuando crees que estamos bien Y el pago de Tinalena Yo creo que al final de cuentas La vida es como tu escuela Y el que me sirvió dinero Para gastar los enchiladas Y todo lo que he ganado Si aquel hijo consentido La droga me lo quitaron Si yo he gastado detrás Tal vez no me hará avanzado No me haré consejos Y no quedarme sin él Y el no se encerra tiempo Disfrútalo siempre bien Con los seres que más quieres Y verás que te amé Así como yo perdí a mi hijo Sé que hay muchos padres que se juzguen El mismo dolor Y siendo jóvenes Pensando de esa maldita drogas Hospitales en el telos Será el último final En la canción la que lo no Si nos quieres de ese vicio Tú debes de ayudarnos Es duro ver a tus hijos Por las calles destrozados Rodando como las piedras De un lado De un lado Para otro lado Y un cuerpo De algunas gentes Que ahora son traficantes Pensan que yo perdí un hijo Y ustedes Y ustedes Son los cantantes Disfruten Si no es un pedón Pero es el dolor De un padre Continuamos a llamar a la música, señores Que yo amo a la vida Baila en esa pachadita Abre el pochito 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 No estamos venidos Estaremos Dentro de 15 días Si Dios no se nos permite Así que nominamos Abre el pochito Más en la vista Bailar Pasitud granquense Adóguense y suena De la siguiente manera ¡Baila! 40 copas de vino Por tu corazón Y me he tomado por ti Y me he tomado por ti Pero en la 40 Yo no Con esa seré feliz Por tu corazón Por tu corazón Soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando, tragos, amargos La vida La vida ya no es igual Y 40 copas de vino Y 40 copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la 41 Pero en la 41 Con esa seré feliz Por tu corazón Por tu corazón Soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando, tragos, amargos La vida ya no es igual 40 días de tristezas 40 días de tristezas 40 días de ya no es igual 40 días de tristezas 40 días de tristezas Por eso no soy feliz Y aquí estoy a 42 Me vale una copa Andando con mis amigos Me siento re a todos Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Menos y nada acabo pasiendo Deseo de volverte a ver Arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba, 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 Corazón decías así, fíjate que te enamoras Y tú, y tú es una vez más, un amor es visitante y le lloras Y tú no sabes medir, por ti me veas Y el amor que tú y tantas heridas, el final te dejó una más Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tú esperas todas las mías también, que no soportaría nada más Si te vuelves a enamorar, es mejor que es la última vez A la mitad la equivocación, corazón ya sabes que es él ¡Ay, corazón! Corazón, entiéndelo bien, el amor es como un pesado que no sabe morir Que nada, nada por más A la mitad te encontrarás, aquí, allá, donde quieras existen Echa mano de tu experiencia, ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tú esperas todas las mías también, que no soportaría nada más Si te vuelves a enamorar, es mejor que es la última vez A la mitad la equivocación, corazón ya sabes que es él Corazón, ya sabes que es él Chiquitita Eso es eso, cambiando un poquito de ritmo ahí Eso, pa' que sigan pasando y pensando ahí Arriba la mano, arriba la mano, los que están en la pista de baile Arriba, 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 arriba Sean todos bienvenidos y bienvenidas Recuerden que se habla de velar hombre con hombre y mujer con mujer ¿Qué te dice maestro? Pa' que sigan pasando y jugando ahí Aquí te traigo esa cumbia caliente Para que todos lo hacen bailando Para que todos lo hacen bailando Como lo quieras bailar, pero báilala Como lo quieras bailar Como lo quieras bailar, pero báilala Como lo quieras bailar ¿Qué noche? Desde Tierra Blanca a San Bartalobos Caliente Cumbia Caliente Para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia Caliente Para amanecer bailando pegadito Cumbia Caliente Para amanecer bailando pegadito Nuzca en caliente para amenazar, 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 para Cumple caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalón Cumple caliente para amanecer Para amanecer bailando pegaditos Cumple caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalón Cumple caliente para amanecer De jalón ahí a pechugaritos ¡Pero con los sin parambres! ¡Vení el momento! Aquí te traigo esa conca caliente para que todo lo vase bailando Aquí te traigo esa conca caliente para que todo lo vase bailando Como lo quieras bailar pero bailala como lo quieras gozar ¡Sabrosa! Conca caliente para amanecer bailando pegadito Conca caliente para amanecer bailando sabecito Conca caliente para amanecer bailando de jalao Conca caliente para amanecer De jalao ahí, apechugadito Conca caliente para amanecer bailando sabecito Conca caliente para amanecer bailando pegadito Conca caliente para amanecer bailando de jalao Conca caliente para amanecer Pegadito suavecito, ahí Conca caliente para amanecer bailando pegadito Conca caliente para amanecer bailando pegadito Conca caliente para amanecer bailando de jalao Conca caliente para amanecer bailando suavecito Conca caliente para amanecer bailando pegadito Conca caliente para amanecer bailando pegadito Conca caliente para amanecer bailando de jalao Conca caliente para amanecer bailando de jalao Conca caliente para amanecer bailando de jalao Eso, eso, eso A seguir vendiendo brincadito, brincadito en la pisa de baile Invitamos a toda la gente linda que se encuentra atrasito Para que pasen a la pisa a bailar y juntar Se vale bailar hombre con hombre y mujer con mujer Para chicos y grandes es totalmente gratis De parte de la asociación totalmente gratis el ingreso Así que la cual es la invitación para que pasen adelante A gozar y disfrutar de esa noche de fiesta Noche de muchas de garabillas Para los que están gozando de la pisa de baile Bienvenidos, bienvenidos A que están ganando fin y nos invitamos a que pasen a la pisa A gozar, a gozar Ahí la cosa A gozar, a gozar A bailar y a bailar Con la riquidosa Digo Bajá Bajá Baja Bajá Y la vez con su cara tan bonita Y la vez detrás de los corazanes En la vez cuando paparito casa Ya dra la roca y nos tienes muy filmita ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué papá vencidito! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué papá que esas cositas! ¡Qué bombón! ¡Mirame con su cara tan bonita! ¡Mirame detrás de sus corazones! ¡Mirame cuando los perritos canta! ¡Soy morosa y lo tienes que editar! ¡Qué bombón! ¡Qué bombón! ¡Qué papá vencidito! ¡Qué bombón! 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 ¡Fíjate! ¡Lo que estén bailando! ¡Lo que estén bailando! ¡Y arriba! ¡Con sal de sal! ¡Y a bailar y a bailar! ¡Con la riquitosa! ¡Mirame! ¡Hasta las tres de la mañana! ¡Qué bombón! ¡Qué la ve con su cara tan bonita! ¡Qué la ve detrás de sus corazones! ¡Qué la ve cuando va a partir de la plaza! ¡La borota y lo tienes que editar! ¡Qué bombón! 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 Que bonita bailar Mareca, mareca, mareca Que bonito Que bonita bailar Que bonita bailar Que bonita bailar Que bonita bailar Que bonito Y ahora todos los vamos despejando Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, en mis desespejos, porque no faltan, no vuelvo a un conejo Voy observando, para no chocar, ahí en cada café, por Boulevard Y vengas en todos, vamos a bailar, con ese ritmo, vamos a espejear La gente está bailando de una mano arriba, de una mano arriba, de una mano arriba, de una mano arriba Todos juntos, especiando, especiando, un, dos, tres Izquierda y derecha, rime, frente a rime, frente a izquierda y derecha Izquierda y derecha, rime, frente a rime, frente a izquierda y derecha Para atrás Izquierda y derecha, rime, frente a 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 izquierda y derecha Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo Pero con cuidado, voy observando, en mis desespejos, porque no faltan, no vuelvo a un conejo Voy observando, para no chocar, ahí en cada café, por Boulevard Y vengas en todos, vamos a bailar, con ese ritmo, vamos a espejear Y de nuevo, la manita arriba, la manita arriba, la manita arriba, y todos juntos, especiando, especiando, un, dos, tres Izquierda y derecha, rime, frente a rime, frente a rime, frente a izquierda y derecha Izquierda y derecha, rime, frente a rime, frente a izquierda y derecha Si en derecha, rime, brinde, arime, brinde, izquierda, derecha Rime, brinde, arime, brinde, izquierda, derecha Y si en derecha, rime, 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 y si en derecha Son música para todos los gustos y para todas las edades y por supuesto Algo para el placer para que bailen así pegaditos Pechitos con pechitos, obleos con ombligo Para bailar pegaditos ahí, toititos A lo que están llegando, bienvenidos Y la eco del paisaje A través de Producciones Torres Y la gran exorada Radio Línea En vivo